Desnuda y relina Vista a ser parte de mi holocausto Guerrera fiel Siempre dispuesta a la batalla del amor Siempre encendida en juegos de pasión Siempre dispuesta a compartir el corazón Beberé en tus puentes Puras y frescas La verdad Yo sé Que está en el fondo magno de tus pechos El manantial Que vencerá mi sed Será mi sed Será mi sed Y en tu sexo hará Tu dulce miel que todo sana La dulce miel que todo sana La dulce miel que todo sana La dulce miel que todo sana Y a todo provee solución Y a todo provee solución Y sé En nuestras vidas se produjo En nuestras vidas se produjo El milagro inefable El reflejo que da el compartir Noches de truenos y ventiscas Noches de lluvias incesantes Noches de lluvias incesantes De pasiones insaciables De relámpagos y orgasmos Los consejos Y gemidos y caricias incesantes Por sí Y gemidos y caricias incesantes Inhumuidas Noches tikensantes Noches refletas De lunas ensangrentadas Y de celestes has tu redimido Dulce miel que todo sana